El reciente triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional alcanzado en los comicios nacionales para los granadinos fue un motivo más para darle gracias a Dios, con una misa de acción de gracias celebrada en la Santa Iglesia Catedral, donde asistieron miembros de juventud sandinista, militantes y simpatizantes del Frente Sandinista, así como autoridades municipales. En horas de la noche, los granadinos celebraron con una fiesta popular, el triunfo del pueblo presidente, donde se ratificó el respaldo y compromiso de continuar apoyando al gobierno sandinista. Gracias Granada de todo corazón, el haber dado a este pueblo, especialmente al Frente Sandinista de Liberación Nacional, esta victoria contundente que tuvo el 6 de noviembre del año 16. Gracias pueblo granadino, gracias de todo corazón, gracias una vez más, vamos a imponer más victorias. Habremos la fe, la confianza y el respaldo contundente a nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario, el respaldo del pueblo, el respaldo de que estamos seguros de que seguiremos avanzando adelante, de que seguiremos haciendo patria, pero sobre todo que seguiremos viviendo en paz, en unidad y solidaridad. Con estas actividades, la ciudad de Granada se suma a las celebraciones del pueblo nicaragüense, que decidió seguir cambiando Nicaragua, con el buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. Desde Granada, informó para ustedes, Ulises Busto Chávez.